... Así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 Central. Novedades en la causa por las escuchas ilegales. La defensa del jefe del gobierno porteño pidió a la Cámara Federal que confirme la decisión del juez Sebastián Casanelo de no enviarlo a juicio oral este jueves. Se realizó una audiencia ante la Cámara Federal en los tribunales federales de retiro, en la que los abogados de Macri pidieron que no se lo mande a juicio oral junto a otros 11 imputados en la causa por las escuchas ilegales. Testimonio. La situación de Mauricio Macri es la de un procesado por el tema de las escuchas ilegales como partícipe necesario de una asociación ilícita. Más allá de que el juez Casanelo, según su entender, no había prueba suficiente para ser llevado a juicio, no quiere decir que esto haya quedado fuera de la causa. Por eso es la convocatoria que hace la Cámara Federal cuando Casanelo hace alugar a las presentaciones que hace tanto el fiscal Dilelo como nosotros en cuanto a oponernos porque nos parece una medida totalmente arbitraria y fuera de tiempo. La última. ¿Vos crees que puede ir preso? Yo no sé. Yo creo que primero hay que hacer los pasos. Y el paso hoy es fundamental. La Cámara Federal ratificó el procesamiento en su oportunidad y la firmó el juez Casanelo como secretario de la Cámara. Lo que hoy se dirime es la Cámara con los mismos elementos de prueba que valoró y confirmó el procesamiento. ¿Va a volver a confirmar o con los mismos elementos va a cambiar y va a dejar fuera de juicio a Mauricio Macri? Yo creo que hoy, por lo menos a mí, en mi posición, es decir, luego de 20 años de deambular por los pasillos de Comodoro Pi por el tema del atentado a la AMIA, yo creo que hoy es una carta muy importante de la justicia. Es decir, para seguir o no creyendo en esta justicia. Espero no equivocarme. ¡Gracias!